¡Gracias! En esta secuencia empezamos con ustedes, 3-3-2-11-6-1 y 4-23-28-40 son nuestras líneas telefónicas y usted sabe que también puede mandarnos un e-mail, cara a cara, arroba, terra.com.pe. Primera llamada, hola, buenas noches. Hola, hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Cuál es su nombre? Soy la señora Luisa Aguilar de Sibina. Luisa Sibina, buenas noches. Bienvenida. ¿Cómo está usted? Bien, Zenaida, gracias. Esposa del magistrado Sibina. Así es, esposa del doctor Hugo Sibina, que fue rehén de la embajada de Japón. Adelante. Zenaida, yo quería plantearle un tema que creo que es importante también resaltar en toda esta situación que se está presentando. Bueno, existe la, digamos, la polémica, la discusión sobre los asuntos que se están deslindando acerca de malas o buenas actitudes judiciales, derechos humanos, correcto. Bueno, hasta ahí todo puede estar bien. Pero creo que hay un punto del cual, o del cual nadie se preocupa o que nadie le ha tomado atención. Y es el hecho de que también los rehenes y los familiares de los rehenes son víctimas de todo este, de toda esta situación que se está presentando. Nosotros, durante esos cuatro meses que vivimos, en los cuales nuestros esposos, hermanos, no sé, estuvieron retenidos en la embajada de Japón, no fue, por supuesto, una vivencia agradable, ni mucho menos. Fue una situación difícil de sostener y después difícil de olvidar. Y por lo tanto, ahora, para tratar de deslindar situaciones que creo que lo único que se está consiguiendo es que los políticos jalen agua para su molino, no nos permiten el derecho de olvidar. Nos presentan todos los días, mañana, tarde y noche, en los noticieros, las entrevistas que se hacen a los congresistas de la República, poniéndonos en el fondo todas esas imágenes terribles que nosotros hubiésemos ya querido mantener en la parte de aquella de la memoria que se parece más al olvido. De acuerdo, de acuerdo. Demasiada repetición terrible, sí. Terrible repetición, Fenaida, que a nosotros nos hace daño. De acuerdo. Y creo que en todo este problema, de quienes se están olvidando, son de los rehenes. Correcto que los militares tengan, digamos, una situación de discusión. Correcto que los MRTistas tengan derechos humanos, pero también nosotros, familiares de los rehenes, queremos tener derecho al olvido, a que se pase la página, a que nuestros hijos, después de tantos años, no vuelvan a repetir vivencias que para ellos fueron tan dolorosas, que no tienen por qué estar ahora asumiendo, por satisfacer otras situaciones, viviéndolas nuevamente, trayéndolas nuevamente a la memoria. De acuerdo, señora Simina. Muchas gracias por la llamada. La llamada realmente nos parece sumamente importante, propia, legítima. Es la tercera que recibimos en este sentido. Muchas gracias. Buenas noches. Vamos con otra llamada. Si la tenemos, sí tenemos. Hola, buenas noches. ¿Aló? Hola, ¿cuál es su nombre? Mariana Díaz. Adelante, ¿qué dice? Casualmente quería hablar sobre lo que estaban diciendo sobre los rehenes. En realidad, hemos estado hace tanto tiempo con el terrorismo que me parece realmente ya inaudito lo que está haciendo ahorita el gobierno. Bueno, prácticamente no el gobierno directamente, porque me parece que el presidente Toledo tampoco está de acuerdo. Pero con lo que está haciendo realmente el ministro de Justicia, me parece que esto no va de acuerdo con lo que dice la población. De acuerdo con lo que ellos están hablando, realmente lo que digan ahorita, de estos cuantos del ejército que realmente han ofrendado su vida, porque realmente han estado a punto también de ser atribuidos por tantos terroristas. Hemos estado tanto tiempo con esto del terrorismo asustados, que realmente ahorita... Es como que realmente estuviéramos ahorita, pues, ¿no?, enjuiciando a Francisco Pizarro, a gente de la batalla que tantos sacrificios han ofrendado. Bueno, muchas gracias, Mariana, muchas gracias. Tiene derecho a pensar así, aunque para los familiares de las víctimas, de todas las víctimas, será terrible que querramos olvidarnos y no hacer justicia. La paz es hija de la justicia, ¿no? Claro, hay que hacerlo bien, hay que hacerlo bien. Vamos con otra llamada.